La Organización Mundial de la Salud advierte que en octubre y noviembre aumentarán las muertes diarias relacionadas con la COVID, manifestó el belga Hans Kluck, director regional de la OMS para Europa, donde ya arman un plan para los próximos cinco años, pues no consideran que la llegada de una vacuna supondrá el punto final de inmediato. El director de la OMS, Tedros Adhanom, reiteró que desaconseja saludar con el codo. Lo mejor dijo es llevarse la mano al corazón, pues el saludo con el codo no guarda la distancia de seguridad.